Amor Amor No puedes, yo solo puedes la humanidad En la misma hora en mi suelo unirá No temas, no hay cuidado No dejo ir por el pasado Ya vivé, la vida es así Tu te vas y yo me quedo así Tu miras, y de la noche de tuya En la casa, como la tuya Y va un día por ti Amor No sé, no digas más nada de verdad Si te vas y de la lágrima, perdón Ya sé que no has venido a hacer llorar Aunque ha querido amor Si alguna vez nos vemos por ti Si te voy a pedir a mi amor Y te voy a pedir un café y hazme la flor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!